River quedó afuera del Mundial de Clubes frente al AIN, un equipo de miniatos saberes unidos, en un partido muy raro de explicar, muy complicado. En este partido River arrancó dormido en un córner, en una pelota donde la defensa no marcó bien y le hacen un gol casi olímpico, casi olímpico o algún desvío, no sé si fue de Pinola o del jugador del otro equipo, y River empieza perdiendo. Y esto habla también de las pelotas paradas que se le complica mucho a River. River en el primer tiempo jugó bien, estuvo siempre con la pelota, empata borré el partido tras una jugada muy buena colectiva, donde termina en un remate de Prato que la empuja borré. Y luego, tras una pérdida defensiva del equipo al AIN, River recupera la pelota, Pitti Martínez para borré y 2 a 1 ganaba River. En un partido que River había arrancado bien, el primer tiempo era para hacerle 4 o 5 goles al otro equipo, era para liquidarlo. River como que bajó el acelerador y no fue a buscar desesperadamente el tercer gol. Quizá desesperadamente no era la palabra, pero lo que digo es que River es como que se relajó después de ese segundo gol. Y ahí está el error. River jugó, había jugado bien el primer tiempo, se notaba la gran diferencia. A mí me da igual que este equipo haya ganado por penales o que hubiera ganado 5 a 0. River es mucho mejor. ¿Pero por qué perdió? Porque River se relajó, se relajó después del segundo gol. Fue exactamente lo mismo que pasó contra Lanús. Un equipo que está ganando por 3 goles arriba. Se piensa que por eso ya está en la final, está jugando una semifinal de libertadores, de visitante, con toda la hinchada de rival alentando. Y cuando te querés dar cuenta, ya te dieron vuelta el resultado. Acá pasó algo parecido, ¿no? Como que River con el 2 a 1 ya se pensó que ya ganó el partido. Y no es así. Porque viene un equipo con hambre, un equipo que quiere hacer historia y que hoy la ha hecho sin importar si gana o no la final. Ya hizo historia porque eliminó a un gran equipo como River. River, en el primer tiempo, como decía antes, lo veía en algunas acciones como muy relajado. Al equipo como que llegaba muchas veces al área, pero no encontraba ese punto final para rematar, digamos. Es como que el equipo como que quería guardar energía. Yo no creo que sea tanto el cansancio que sí, afecta, ¿no? Jugar 120 minutos hace varios días, ya más de una semana contra Boca. Pero como decía antes, hay mucha diferencia entre los dos equipos y creo que River no supo aprovecharla. En el segundo tiempo River empeoró, no mejoró, tuvo algunos momentos buenos. Quintero que había arrancado bien, pero que después fue como desapareciendo del partido. Para mí Gallardo hoy no acertó en los cambios. Para mí tiró como demasiado el equipo ofensivamente y no hubo un equilibrio en el segundo tiempo. Se fue Nacho Fernández, se fue Palacios, quedó solo Enzo Pérez en la zona de mediocampo para defender. Y quedó el equipo totalmente partido. Siendo que, bueno, como el rival es de menor nivel, no te iban a atacar. Pero si eso lo hace contra un equipo de acá de Argentina, obviamente River se hubiera comido dos goles más. Y se los pudo haber comido. Armani atajó una pelota en el primer tiempo extraordinaria. Al final del partido también en el tiempo extra. Una pelota muy buena, demostrando que es un gran arquero. Pero bueno, eso no va al grano, ¿no? Sino que lo que va al grano es que Alain está en la final de Mundial de Clubes. Y como decía, en el segundo tiempo River estaba manejando la pelota. Pero no encontraba ese juego que sí lo tuvo en el primer tiempo. Lo que le faltó en el primer tiempo para mí fue como una llegada al área con más toques, ¿no? Más pases, tratar de buscar más a los delanteros. Se buscó mucho a Borré, pero Prato no se movió mucho hoy. Y después, bueno, en el segundo tiempo, el penal del Piti Martínez. Un penal se puede errar. El Gonzalo Martínez pateó el penal fuerte. No lo pateó mal, pero tuvo la mala leche de que pega en el travesaño y que no rebota para el arco, sino que rebota para afuera. O sea, ¿por qué un penal se puede errar? Obviamente, uno puede enojarse con otro por errar un penal, pero todos erran penales. Hasta Messi ha errado penales. Cristiano Ronaldo, que yo lo considero el mejor pateador de penales del mundo, porque los pateó con una seguridad y con una gran precisión, ha errado penales. Ha errado un penal en el Mundial con Portugal, que si lo hubiera metido, Portugal salía primero en su grupo. Y le tocaba la fase fácil, digamos, del Mundial. Pero bueno, volviendo a lo de antes, el Piti era al penal. Y yo ahí, para mí, como dijo la torre en la transmisión, River como que quedó destruido después de ese penal. Sobre todo el Piti Martínez. El equipo como que estaba como mentalmente perdido en la cancha, ¿no? Mentalmente perdido. Aparte, bueno, al principio del segundo tiempo, que no lo comenté antes, al principio del segundo tiempo, Caio, que es un gran jugador de mucha calidad técnica, hace ese golazo con sus grandes condiciones individualmente, un golazo de crack. Y a partir de ese gol, es cuando River como que reacciona, pero que después de este penal, como decía antes, River como que mentalmente está perdido en la cancha. Mentalmente está perdido. La fase es más apurada, desesperada. Como que no supo manejar cuando tenía el resultado, no en contra porque el partido estaba empatado, pero sí como que no estaba ganando, digamos, ¿no? Por ejemplo, contra Boca en la final, tres veces abajo y River supo como llegar al empate. Acá, bueno, estuvo abajo, supo como darlo vuelta, lo pudo dar vuelta rápido, pero que después del empate de River como que se desesperó. Y si no te desesperaste contra Boca, contra este equipo menos todavía. Tenés que jugar tranquilo. Vos sabés que sos mejor que el rival, pero tampoco quiere decir que por eso ya vayas a ganar. Tenés que jugar bien a los toques contra un rival. Si es un rival de menor nivel, sí o sí vos sos el que tenés que tener la pelota. Y River no la supo manejar. Para mí, primero que el cambio de Nacho Fernández no me pareció acertado. Para mí, el primero que había que sacar era Palacios, que estuvo muy desaparecido en este partido. No participó en el juego. Después, bueno, sacan a Palacios para poner, creo que a Escoco, si no me equivoco, o a De la Cruz. Eso fue más, no sé si, llegando al final del partido. Y para mí, bueno, ahí el equipo se parte a la mitad, como dije antes. La línea de cuatro, Enzo Pérez. Entonces, como si fuera una línea de tres volantes ofensivos con el Pity por la izquierda, Quintero por la derecha y De la Cruz. Y arriba tres, tres puntas, ¿no? No, primero dos. Que fueron Escoco, no, perdón, Borre y Prato, que eran los titulares. Y después, bueno, salió el Pity, entró Escoco y ahí el equipo como que... Cada uno se ponía a cualquier lado, digamos, ¿no? Como que al principio parecía que había una posición fija, pero se iban para cualquier lado. Y eso fue, bueno, más desesperación. Creo que le pasó a Gallardo, igual no quiero comparar como técnico a uno y al otro, pero le pasó algo parecido a Sampaoli con el partido contra Corazia del Mundial. Argentina empezó perdiendo y ya hizo cualquier cosa en los cambios. Quiero aclarar que yo tampoco soy un crítico así, tan duro de Sampaoli. Yo lo defendí en un video, pero lo que quiero decir es que... Gallardo como que buscó rápido el gol y no pensó tanto, digamos. Igual siempre es más fácil de ser lo destacado, obviamente. Yo al lado de Gallardo soy un paquete como técnico, seguramente. Pero lo que quiero decir es eso, que el River después, bueno... No supo controlar la pelota, no supo calmar los nervios anímicamente. Para mí el partido pesó mucho, pesó mucho yo creo. Y el otro, el rival, Al Ain, o mejor dicho el otro equipo, el equipo rival, estuvo totalmente bien en todo el partido. Bien en lo anímico, sí que en el primer tiempo, bueno, en cuanto a lo futbolístico, dejó mucho espacio atrás y eso es lo que no aprovechó River. Cuando vos sos un equipo que jugás contra River, siendo del mismo nivel o menos, y le dejás espacio, River te va a destrozar y River no lo aprovechó eso. River atacó con los laterales, nunca los pudo aprovechar. Montiel, que para mí fue hoy el peor del partido, creo que estuvo muy desacertado con la pelota, defensivamente marcó muy mal. Tampoco lo quiero atacar porque me parece que es injusto, porque es un, a partir del segundo tiempo es un mal partido de todo el equipo, me parece. Después Armani, bueno, lo echan la culpa de los goles. Para mí el primer gol, aunque se lo haya comido entre las piernas, creo que no es culpa de él, es culpa del retroceso defensivo que hace el equipo. No, perdón, esa fue la del córner, digo. Sí, la del córner fue el primer gol. Es un problema de marca y cómo se mueven los defensores en el primer gol. Para mí ahí es un problema que Gallardo lo tiene que mejorar porque River en el juego aéreo le ganan siempre. Imagínense contra el Real Madrid con Varane, Ramos, Bale. Imagínense si estaría Cristiano ahora en el Real Madrid y juega contra el River. El juego aéreo del Real Madrid lo destrozaría River. Y en el segundo gol ya no tiene la culpa, a pesar de que se tiró para el otro lado, el tipo este, Caio, se la clava un palo abajo, es muy difícil para el arquero. Y yo siendo arquero me doy cuenta de eso y no sé por qué le echaron la culpa del segundo gol, recién lo estaba viendo la prensa, no sé por qué le echaron la culpa, porque es una pelota que aunque se tira el mismo palo es muy difícil atajarla. Es una pelota que va fuerte abajo y a los arqueros le cuesta mucho y más si son altos. Luego en los penales, bueno, Aini y River metieron todos hasta el último penal que Enzo Pérez lo pateó como con demasiada poca fuerza, digamos, la pelota, digamos. Como que pateó un poco fuerte, quiso hacer como lo que hizo Prato y el Joko, patear abajo, pero Scott y Prato patean abajo fuerte y Enzo Pérez no lo hizo. Después Armani, bueno, tuvo mala suerte de no poder atajar ninguno. Y felicitar al Aini, un gran equipo, y vamos a ver qué pasa mañana con el Real Madrid y el Kashima Antlers, no sé cómo se dice. Obviamente el hincha de Boca le va a gastar, el hincha de River le va a responder que un peor es perder la final y no sé qué, y bueno, esto ya es más una cuestión de chicanas. Pero como digo, esto tampoco borra el año de River ni nada. River fue uno de sus mejores años, no es un pecho frío por perder este partido, tampoco es que perdió 3 a 0, no metió el penal Enzo Pérez, es así. Pero este año River nadie se lo puede discutir a pesar de que no pudo ganar este partido, porque ganó Supercopa Argentina y Libertadores contra Boca. Hasta acá los dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!